Bueno, estamos aquí en Ciudad Juárez contemplando el atardecer. Estoy aquí en el patio de mi casa esperando a ver si me caen unas cuantas gotas de lluvia. Hace rato chispió y me animé a salir porque se puso fresco. Entonces ahorita está rojo, rojo. ¿Para qué lado están cayendo unos cuantos relámpagos? Se me hace que el agua no la ganaron para que el rumbo no llegó hasta acá. Pero para allá también está el cielo rojo. Miren nada más qué belleza, qué hermosura, qué chulada de paisaje. De veras, hasta parece que hay lumbre en el cielo. Hasta parece que hay lumbre en el cielo, mis niñitos. Miren nada más la naturaleza, qué belleza, qué hermosura, qué chuleta. Ah, pero hay que aprovechar los paisajes porque esto no sea todos los días. Aquí sigo esperando a ver si me cae un aguacero. Se oye que está temblando, digo, tronando, pero ¿para qué el rumbo? Se me hace que para allá sí está cayendo el agua. Uy, espero que caigan para acá una poca.